¡Sabarabaribiri! ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, pues si no están bien, ¡pónganse bien! Oye, hoy es el día que a ustedes les gusta, el día de comer, pero hoy yo estoy un poco más emocionado que otros días. Déjeme explicarles por qué. Primero, porque voy a comer el hamburger. Y ya usted sabe que cuando se trata de hamburger, ya yo voy contento. Ahora, este sitio es un sitio que todo el mundo me ha hablado, que es una cosa del más allá. ¿Por qué? Porque hacen el hamburger en leña, ¿entiendes? Y hacen también la pizza, la hacen en leña. Pero no solamente eso, gente. Tienen un hamburger de juegue. ¡Tú me oíste! ¡Hamburger de juegue! Bueno, estoy desesperado por llegar ya. Y el sitio se llama Salmorejo Bar & Grill. Voy pa' Maunabo a probar esos hamburgers y esas pizzas en leña. ¡Sabarabaribiri! ¡Nos fuimos! Bueno, gente, voy de camino, pero me tuve que detener aquí porque la vista es una cosa del más allá. Entonces, cuando uno viene a Salmorejo Bar & Grill, no solo uno va a comer sin un hamburger de juegue, que lo voy a probar, a ver si es bravo de verdad. Sino que mira, ¿ah? Esto es para el chinchorreo, para el paseíto. Esto no tiene precio. Así que nada, me voy a montar en la guagua porque todavía no hemos llegado. El túnel. ¡El túnel! ¡El túnel! ¡El túnel! ¡Papi! ¡Estamos entre el túnel! ¿Sabías que bajarse aquí, no ves? ¡Uy! ¡Espera! Aquí hay que echar carrera la gente, papá. Llegándola a turbo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gente! ¡No hemos llegado! ¡Ya estoy tarde! ¡Vamos para allá! Lo primero que me llama la atención cuando llegué aquí es esto, mira. Esto. ¿Usted sabe qué es esto? Este es el techo de Salmorejo Bar & Grill antes de María. ¿Y qué hizo el hombre? Le sacó provecho, mira. Por aquí pasó María. ¿Ah? ¡Cámara María! Salmoreo, Maunabo, Huracán 5. Oye, esto es lo que me gusta. El ingenio de los puertorriqueños porque, gente, cuando le den limones, usted hace limonada, ¿entiendes? Mira qué chulo, mire. Aquí usted viene, se retrata. Ya estoy luego por probar la comida. Yo espero que sea buena porque el sitio está chulísimo. Alumbra para acá, espérate. Alumbra para acá, alumbra para acá. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira estas mesitas, mire. Es madera. Esto para venir a chinchorriar no tiene precio. La leña, papito, la leña. Y no estoy hablando de la que salía con aquel, no, no. Leña. Este es el área de la pizza. Pero, vente para que veas el área de la hambúrguer. Sabra, Marí. ¿Qué pasó? Bien. ¿Estás bien? ¿Cómo estás preciosa? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Mira qué chévere, mira qué chévere. Vi, grado. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire. Porque el hambúrguer aquí lo hacen en leña, papá. Sabra, Marí. Estoy enmayado. Oye, el camaramán. Camaramán. ¿Usted esté enmayado? Ah, pues usted va a comer también. Y él, ¿está enmayado? Y él, ¿está enmayado? Venga. ¿Y usted esté enmayado? Mira, vaya. Tiene el pelo igualito que lo tenía yo cuando era chiquito, mira. Sabra, Marí. Mira qué cosa espectacular. Esto sí que es del más allá. Este es el banquete. Oye, tiene que estar en los top 3 de los banquetes que yo me he dado. Mira. Salmorejo de juelles. Carrucho y langosta. Tostoncito. La pizza de salmorejo de juelles que es una cosa que se ve brutal. Hamburger de churrasco. Hamburger de salmorejo de juelles. Por supuesto que tengo por aquí. Es que, mire, es que no cabe, mire. Las patatitas. Las papitas. Oye, no he probado, no he probado, pero papi, esto no puede fallar. Así que nada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos al mambo. Salmorejito. Primer plato. Salmorejo de juelles. Gente, en la madre. Pero es que estamos en Maunabo. ¿Qué usted esperaba? Maunabo, juelles. Hazme el favor. Salmorejo exquisito. Del más allá. Vamos ahora, a ver, con el carruchito, la langosta y los tostoncitos. Y empezamos con los tostoncitos. Primero lo probamos solo. Cuando el tostón es fresco, eso no puede fallar. Así que esto es sencillo. Y si el tostón es fresco, está bueno. Ahí no hay break. Vamos a probar la salsita. Willy. Willy, ¿qué tiene esta salsa? Dime, dime. Grítame, lo que yo sé que tú estás ocupado. ¿Qué tiene esta salsa? Ajo y salsa criolla. Vamos con el carrucho. ¡Vaya, Javier! Carrucho igualito que el pulpo. Carrucho y pulpo, si no lo sabe hacer, queda chicloso. Carrucho en su punto. Verá. La langostita. ¡Ja, ja, María! Como me gusta a mí la langosta, ¿ah? ¿Ah? Usted sabe por qué me gusta mucho la langosta, ¿verdad? Porque la mayor parte de la carne está atrás. Verá con eso, papá. Qué cosa, qué cosa espectacular. Mira esto. Gente, langosta riquísima. La mantequillita que tenía en su punto. No se sentía muy ahogada en la mantequilla. Era la suficiente para darle ese saborcito. Y también muy bien cocinada. Esta pisita. Es más, vamos a probarla ahora para salir de esto, porque la pizza está loca porque se la coman. Esta es una pizza de salmorejo de huelle. Bien interesante porque usted va a los sitios de pizza y no va a encontrar una cosa como esta. De entrada, me gusta, como yo ya especifique, que todo lo que se cocina aquí es en leña. O sea, que cuando usted siente el olor a la leña, ¿ah? Es que usted está llegando, ¿ok? Vamos a probar esa pisita. De salmorejo de huelle, que nunca en mi vida la he probado. Te tengo que ser honesto, como que no me, no me, no relaciono el sabor del salmorejo con la pizza. Así que vamos a probar. ¡Vamos! Sencillamente espectacular. La masa ni muy dura, ¿ok? Porque hay veces que la masa está bien bien tostadita y la gente piensa que es que se quejó la pizza. Si usted ve esa masa, esa masa está clarita por debajo, no está quemada y tampoco es muy blandita. Y acabo de señalar que yo estoy grabando que esa pizza estaba servida hace unos minutitos, que era para que estuviera monga y no está monga. Me tengo que comer otro pedazo, ¿por qué? No lo puedo creer. Jamás pensé mezclar. O sea, en mi mente, salmorejo y pizza como que no, pero tienen que venir a probar esto. Oye, Javier Jesús te lo está diciendo, papi. No es pancucos ni eso. ¿Perdón? ¿Qué? La pizza salmó... Pide una, pide una, pide una. Vamos, que no me vas a dar de esto. ¿Quién? ¿De esta? No, papi. No, no. In the mother. Pásame la botella. No, no, mete la mano para que se vea como en televisión, como en televisión. Ay, ay, ay. Gracias. Somos así, papá. Esto es, mire. One take. Somos one take, papito. Esto es, no edita que quedó mal, no, papito. Aquí metemos mano. Y... Seguimos con la pisita, ¿ok? La pizza riquísima. Vamos con los hamburgues ahora. Ay, papá. Ay, tití. Ay, Luli. Vamos a mover estos palitos para acá. Monstruos, eh... Cógeme los palos ahí. Para poner las patatitas aquí. Papá. Tengo... Oye, tengo un tipo que me está haciendo cámara hoy. Que él es Uber. Él trabaja en radio. Él hace comedia en televisión. Él hoy tiene un baile merengue en San Germán. Es que yo... 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 Ah, y si usted trabaja mucho y su mujer está sola, lo llamo a que él se la atiende también. Ja, 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 ja. Con cascarita. ¿Lo ves? Que tiene la cascarita. ¿Ok? Bueno. Voy a empezar por el desalmorejo de huelles. Porque... No sé. Es mucha curiosidad que me da. El pan... Ya de entrada le digo que esto es un pan brioche. ¿Ok? Eso es, ya tú sabes. Si a usted le gusta, ¿eh? El pan, pan. Ahí. Ese... Ese es el pan. Ya, este pan se ve, papi, en la... Y esto tiene como quesito por encima, brother. Mira, esto tiene lechuga, tomate, cebolla caramelizada, pap, y salmorejo de huelles en un hambérguer. O sea, esto es... Willy, la carne tú la rellenas, ¿eh? ¿Verdad? La carne. Tú la rellenas. ¿Te gusta rellenar la carne, Willy? Ah, Willy. Ja, 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 ja. Vamos a probar esto porque es que esto no... No hay comparación. No le puedo decir mejor que aquello. Vamos a probarlo. Bien interesante el concepto. Usted me vea que yo lo estoy mirando porque yo estoy tratando de descifrar cómo es el empanado y la cosa y el salmorejo. Bien interesante el sabor del hamburger de salmorejo de huellas. Gente, sencillamente esto está en la madre. Ya está. Esto es... Sigo con la curiosidad. Algo tiene esto. Esto tiene salmorejo pero esto no es empanaguas. Esto... ¿Cómo? Estoy tratando de ver cómo... Mira que yo cocino de... Usted puede pensar que el salmorejo lo meten entre el pan ya. Pero no. Willy, tú me vas a tener que explicar, oíste, porque esto es un secreto de... Impresionante en la madre. Papi, de verdad, de verdad. ¿Sabes qué me gusta mucho este sitio? Me gusta que el menú es un menú demasiado variado. Aquí usted puede ver con la familia completa. Si al nene le gusta la pizza, tienen pizza. Si le gusta el hamburger, tienen hamburgues. Platos típicos. Obviamente el salmorejo de huellas, la langosta. Usted está pegado al mar. Aquí estoy viendo que tienen hasta la oración a la cerveza. Mira, santa cerveza que está en el hielo. Tan refrescante que suena a tu nombre. Venga mi vaso a tu cuerpo. Hazme sentir el sabor del encuentro. Ah, María, me dio ganas de llorar. Sentí la revelación. Sentí que estaba... No, no me entró, no me entró. Bueno, vamos al hamburger de churrasco. El hamburger de churrasco. Este pancito también tiene el queso por encima. Estoy viendo que tiene la cebolla. Espérate que esto se rodó un poquito el tomatito. Déjame traerlo para acá. Ah, porque esto tiene chimichurri, eh. Esto tiene chimichurri también este hamburger. Mira, tiene chimichurri, lechuga, tomate. Tiene cebolla lila. Déjeme explicarle algo, gente. La cebolla lila es más cara que la cebolla amarilla. Y el sabor es mucho mejor. O sea, la cebolla lila resalta el sabor. Si a usted le gusta la cebolla. Ah, ese sabor. El sabor... El sabor... El sabor... O sea, si usted se come un bistec encebollado y usted no siente la cebolla, eso no es un bistec encebollado. Ah, eso es un bistec marinado ahí en el... Pero esta cebolla es la cebolla lila, que es... Cara, este pan no es barato, igual que el brioche que me comí. O sea, que lo que estoy comiendo es calidad. Vamos a probar, déjame. La pregunta mía es... Cuando él me dijo que era un hamburgues de churrasco, yo pensé... Yo pensé que era el churrasco como tal, picado. Pero... Estos hamburgues... Básicamente molieron el churrasco. Ok, churrasco molido y lo preparan. Igual que se prepara cualquier hamburgues, pero la carne que se utiliza es el churrasco. El churrasco es una carne que tiene unas vetitas blancas que esa viene siendo la grasa y hace que el hamburgues sea jugoso. Este hamburgues está well done. Yo usualmente pido el hamburgues medium real o medium. Porque cuando está well done, lo siento un poquito seco. Pero, como está hecho con churrasco, a pesar de que no es mi estilo de carne, porque yo no la pido. O sea, el término de la carne que yo pido es muy real. Se siente jugoso a pesar de ser un well done. Les dejo eso, ¿verdad? Para que lo sepan. Porque hay personas que les gusta el hamburgues well done y aquí puedes saborear ese hamburgues jugoso, aunque esté well done. Por último, y para acabar con este hamburgues, yo he comido panes de colores en otros sitios y probé un pan azul. Cuando llegué, pensé que este pan era de la misma gente, pero este pan no es de la misma gente. El pan se siente bien. Es un pan que se siente fresco y el sabor del pan se resalta cuando uno muerde el hamburgues. Así que eso es súper, súper importante si usted va a comerse un hamburgues, gente. Sencillamente, salmorejo barangrille en Maunabo está en la madre. ¡En la madre! ¡Willy! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Mmm! Pegadito al lado mío, caballo. Sube este micrófono, Willy. Tienes que hablar por ahí. No me vas a besar. ¡Tienes que hablar! Willy, monstruo. Esto está espectacular. Los hamburgues, el sazón de la carne, el salmorejo. O sea, hermanos, ¿de dónde sale la idea de hacer esto en leña en Maunabo? O sea, porque en Maunabo, yo pienso en jueyes, jueyes, quizás comida típica, pero hamburgues en Maunabo, de hecho, gente, aquí en Maunabo no hay ningún fat food de hamburgues, ¿verdad? No existe, no existe. O sea, en Maunabo no existe un fat food de hamburgues. O sea, que usted quiere un hamburgues en Maunabo, es a ti. Y se acabó. O sea, que si el hamburgues hubiese sido un hamburgues malo, como quiera venden, porque es que no hay. Pero el hamburgues es un hamburgues buenísimo. Monstruo, ¿de dónde sale esa idea de hacer hamburgues en leña? Bueno, esa idea sale de nuestro jefe, Kevin Santiago. ¿Kevin? De Kevin Santiago. Buena gente, buena gente el jefe. No, y di que no. Lo mejor. Y di que no. Lo mejor por el jefe. Ok. De verdad, estamos ubicados aquí en el pueblo de Maunabo, la avenida Kennedy. A la orden, los hamburgues son convencionados aquí, cocidos en leña. Ok. Al igual que las pizzas. Y nada, estamos aquí en la orden. Oye, oye, esto se llama avenida Kennedy aquí en Maunabo. Esto tiene un kilómetro o un hectómetro. Quedamos justamente al lado del parque de bomba de Maunabo. Al lado del parque de bomba de Maunabo. Mire, si usted no sabe cómo llega el peguele fuego o algo en Maunabo, y cuando los bomberos acaben, usted los sigue. Ya está. Ya está. Y aquí quedan. Papi, el teléfono de aquí, para que la gente que llame y sepa. Con el 787-861-3030. 787-861-3030. 787. ¿Horario, monstruo? Estamos abiertos desde... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, ah, ah! Estamos abiertos. Y yo dije, espérate. Yo no... Hasta las 11 del mediodía. Ok. Hasta las 11 de la noche. 11 del mediodía, hasta las 11 de la noche. Sí. Y si está lleno, quizás cerramos un poquito. Te pregunto, sábado y domingo el chinchorreo aquí debe ser espectacular. ¿Abre el sábado y domingo? Oye, Salmorejo Bar & Green en Maunabo. Sencillamente en la madre. Puede venir con la familia completa porque hay que ir para todos. Y lo chévere, de camino, mire esa vista que hay. Usted ve la playa. Esto es otra cosa. Willy, te felicito, papá. No hagas maldades. Te puedes ir, oíste. Te puedes ir, oíste. Pero, espérate, que se va, se va. Gente, seguimos. ¿A dónde iré la próxima semana? ¡Sábado, Marimiri! ¡Nos fuimos!